felicidades por tu victoria que también te sientas jugar acá en ecuador porque eres recurrente acá te sientes muy cómodo te gusta todo lo que representa el quito o lo toman siempre como un desafío diferente cada vez que es que a mí me gusta mucho la altura es normal aquí en quito a veces es demasiado la altura pero yo estoy bastante acostumbrado y yo voy muchos torneos voy muchos challengers en altitud así yo sabré cómo jugar y creo que este es un vantaje respecto a otro jugador que juega un poquito menos que yo paulo felicitaciones por este triunfo ya estás en la final que se jugará este domingo acá cuéntanos qué aspectos hicieron que te quedes con este partido en poco más de una hora cómo viste el primer el primer set sobre todo en lo que donde tú fuiste muy superior y a tu rival se lo veía muy incómodo no le salía casi nada creo que el primer se yo sabía muy bien pero creo que albert no no compartió el primer set para albert no fue no fue un buen set falló muchas bolas y en el segundo set creo que el partido estaba más duro y el segundo set estaba un poquito más como el partido que yo pensaba que iba a estar tenía suerte que tenía un set de vantaje paulo para mañana la final con estrella o beluche son jugadores distintos no cómo afrontarás cómo afrontar ese partido estrategia cuál será tu manera de medirlos diferente con todo el año pasado entre 7 convicto creo que bueno a veces también terminó entre 7 creo que visto nunca me dio así es lo que tiene más de ganar nuestro torneo yo intentaré ser más sólo bueno buenas tardes y este